Música Muy buenas desde Hapnubes Gamers Bueno, estamos en un nuevo vídeo de Total World Warhammer, ¿vale? Voy a hacer la campaña de los... De los generos del caos, ¿vale? Del caos A ver, es un desafío inicial duro, ¿vale? Porque no puedes comerciar, no tienes diplomacia con la gente Porque estás en general con todos, ¿vale? Vas a ir a por todos Hay algo que no me mola ni nada y es que no tienes ciudades, ¿vale? Es como los unos en el Total World, en Aquila, ¿vale? Para los que no hayáis jugado ese juego, son facciones que van... No tienen ciudades, ¿vale? No se meten en ciudades y hacen pruebas a las ciudades Son campamentos móviles, ¿vale? Y ya está Eso sí, tienen unidades acojonantes de buenas, son buenísimas Ya estáis viendo en el vídeo una de ellas Y bueno, la verdad es que... No me gustan las facciones así Pero bueno, he visto que no hay mucha gente que suba... Campañas con los guerreros del caos A ver, hay gente que nos ha subido, por supuesto Pero no mucha, ¿vale? Yo he visto más gente de los cones vampiros, del imperio Y he de decir que a mí los cones vampiros me encantan Son mi facción preferida Pero joder, es que la sube a todo el mundo No me extraña que me mole a todo el mundo Y bueno, me la voy a jugar con este A ver qué tal me sale Lo de siempre Voy a hacerlo tal cual Si me equivoco y me matan la facción entera Pues acabó el gameplay, ¿vale? Ya no haré más porque me han matado y ya está Y haré... Otro... Subiré otra saga con otra facción y ya está, ¿vale? La de los cones vampiros no sé si la continuaré Y la veré Y bueno, vamos a empezar con ella No he jugado nunca, ¿eh? Ya lo digo Vale, podemos jugar con Archaón Kolek, el comesoles Príncipe es igual, el malet Me mola más Archaón Me enfrenté a él con... Con Karl Franz Y la verdad es que fue... Fue una batalla Digo, la campaña con el imperio Y la verdad es que me cargué al caos Me lo cargué Pero no solo fui yo Fuimos todas las facciones humanas unidas Contra el caos Pero la verdad es que fue muy, muy, muy chungo Bueno, voy a alejar a Archaón Me mola mogollón Débil es el viejo mundo Las naciones mortales se encuentran sumidas en sus insignificantes e incesantes guerras Ignoran lo que de verdad les aguarda en el norte Me presento ante el poderoso Archaón como un mero sirviente Al menos por ahora El paladín favorito de los dioses ha elegido hoy mis consejos Rezo a los poderes oscuros para no fallarle A pesar del riesgo Urjo a mi señor a marchar hacia el sur Entre los norteños crece la inquietud Debemos reunir fuerzas y enviar a las tribus en una gran oleaba hacia el sur Que anegue el viejo mundo El mismo Archaón Elegido de los dioses Liderará a las hordas del caos Que asolarán las tierras de hombres y enanos Ningún alma, negra o pura Conocerá la salvación Vale, pues vamos allá No he jugado nunca con el caos Nunca O sea, nunca Ni siquiera una batalla personalizada No Nada No he jugado nunca con el caos ¿Por qué? Porque a mi me mola centrarme en una campaña Y machacarla saco Vale Y esa es la que más machacadas tengo Es la del imperio Vale Que llevo 305 turnos Y la verdad es que me está saliendo genial Y luego me refiero a los tontes vampiros Para subirla Pero claro Es que Un mogollón de agentes Sube a los tontes vampiros Así que Voy a empezar a subir Al caos Que parece Que tiene buena pinta Y no lo he probado nunca Y no tenía ganas De ese mismo amor Vamos a ver qué tal sale A ver si es verdad Que es chungo Ah, por cierto Lo he puesto en normal Eres el elegido Los dioses del caos Exigen que actúes Poderoso campeón Su sed de destrucción Debe ser saciada Te adentrarás en las tierras De los mortales Para sembrar miedo Y destrucción Las tribus norse Al oeste Caerán fácilmente Ante ti Deja que los que quieran Se unan a tu causa Y mata al resto Más al sur Donde están las naciones humanas Estas se resistirán A tu avance Y con razón Y tu cometido Es aniquilarlos A todos Poderosos señores Demora a las almas mortales Y te ganarás El favor de los dioses Del caos Adelante Propaga la destrucción En su nombre Eh, vale Todos los esmirros Del caos Todos deben servir Ah, todos son Esmirros del caos Todos deben servir Haz como ordenan Los dioses oscuros Y da comienzo A la destrucción Así quedará Todo preparado Hasta el fin De los tiempos Adelante O saquea Contrasentamiento Vale, bueno Favor total Dos mil de dinero Supongo que será Y ya está Vale Esto es Casi como Las anteriores facciones Vale Vamos a estudiar A ver Vale Por lo que veo Cuesta pasta Cosa que antes No costaba nada En las centenarias facciones Creo que ninguna Por lo menos En el imperio Y en el En los tallos vampiros No costaba dinero Vale Vale Yo quiero finalizar Esto Como Como Vale A ver No tenemos Casi Ingresos Aquí Bueno No hay muchas Resembarco Helado Y campamento De los Vale No sé Vale Esto serán Pues En la facción Inicial Que nos dan Para Para empezar ¿No? Luego yo Vale Pues Primero Antes que nada Vale Esto será Para Para lo de la Como Estos son como Las ciudades ¿Vale? Creo Sí Son como Las ciudades Pero como En este Son 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 como Nómadas ¿Vale? No llevan La casa Cuesta No tienen Ciudades Pues nada Están Están aquí Vale Yo quiero No sé Vale Vale Hay que Hay que Atacar Hay que Atacar Porque No tengo Casi Ingresos No puedo Mejorar Nada Vale Porque esto Me vale No Tengo que Mejorar Esto Vale De aquí Nada Y de aquí Podría Mejorar No Nada No puedo Mejorar Nada Vale Pues Como Tampoco Puedo Reclutar O sea No puedo No puedo Sí Reclutar A gente ¿Por qué? Porque no tengo Dinero Si empiezo A reclutar Me quedo Sin ingresos Así que Nada Vamos a Pasar Turno Y ya está Ya Por ellos Bueno Lo que he visto De la La facción Del caos Acumula Ingresos Saqueando Y arrasando Vale O sea Que No creo Que haya Ningún A lo mejor Hay algún Edificio Que te dé Dinero Pero no Vas a poder Vivir de eso Vale A los dones Que te han Otorgado Los poderes Ruinosos Y serás Imparable Vale A ver Vamos a Seguir Estudiando Esto Vale Cuesta Menos Suma Del botín Esto es bueno Y esto También Estas dos Son ingresos Que nos dan Al saquear Y Y destruir Asentamientos Vale Así que Nos va a venir Muy bien Esto Cuanto vale 1600 Bueno Que nos da Mantenimiento 10 Capacidad De reclutamiento Más 2 Correcimiento Del caos Más 2 Crecimiento De la horda Más 2 1600 Vamos a Vamos a esperar Vamos a atacar Primero Si La vamos a luchar Nunca he luchado Con los Con los guerreros Del caos Y Quiero saber Cómo Cómo va esto La verdad Es que Tienen bastantes Caballos Vale Pues Tengo Dos unidades Que tiene Él Y Tengo varias Nuevas Que él no tiene Pero Tiene más Caballería Que yo Eso Nunca es Bueno Aún así Si Tengo Una Infantería Buena Que pueden Resistir Cargas De los Caballos Cargas De caballería Pues Podría Podría Ganar Sin Problemas Hombre La máquina Dice Que Puedo Ganar Fertocres Vale Este es el mejor Que tengo Estos son Los segundos Mejores Y estos son Los de Chiqui Labo Vale Estos son Los de Y este Vale Vale Este Bueno Puede que este Sea el segundo Mejor Que tengo Además Es alabardero O sea Que este Será Bueno Contra Caballería Bueno Contra Enemigos La defensa De cargas De enemigos Grandes Bueno Este podría Ser Bueno Contra Caballería Vale ¿Cómo Los agrupo? Ni Puta Idea Ni Puta Idea Macho Menor Ni Idea Eh A ver Vamos a Hacer Este El Primer Grupo Nosotros Como son Los mejores Van a ir En los Flancos Los caballos Van a ir Separados Vale A ver Bueno Pues estos Como van en los Blancos Van a ser El segundo O bueno No sé Bueno Vamos a Pruebar así El tercero Estos Que son La La Moralla Lo prescindible Aunque Buenos Claro Que a lo mejor Son buenos Eh Nah En mi caso Que la infantería Indesmemorizables Bueno Pero bueno Que no son No son No son una maravilla Vamos A ver Vamos a empezar Lo malo Es que en la nieve No se ve Nada Pero nada A ver En el segundo No Esto es luego Que bueno Es que no tengo No tengo más No tengo más Match Pues vale Los lobos Están bien ahí Ah Caballería De proyectiles Buah No Buah No me mola Nada La caballería De los O sea La caballería Con proyectiles No me gusta Nada Pero nada De nada En fin Bueno Vamos a poner En las altías Atrás Y bueno Pues este sería Mi Mi Ejército Más o menos Más o menos No sé yo Si A ver Que Que Vamos allá A ver Van ellos A por mí O no No Pues vale Vale ¿A los chavos dónde está? Se me ha olvidado Colocarle Debe ser Debe ser que Como estamos En la nieve Voy a hacer Una cosa Esto es para Que no vayan De creer Del enemigo Vale Y ya está Vale Vamos a probar Vamos a acercarnos Un poco No me gusta No me gusta nada La caballería De proyectiles Pero nada 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 En cuanto pueda Cambiarla La cambio No me gusta nada Igual que no me gustan Los lobos Esos Los gordos Más que nada Porque son Son para distraer Y yo no Yo no 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 los uso Yo prefiero Tener unidades A muerte Vale No estar ahí Atacando Y luego Yéndome Atacando Y yéndome No Prefiero Unidades Que estén ahí Y que estén Cuerpo a cuerpo ¿Sabes? ¿No? Vale Vale Ya vienen Vamos a intentar Mantener alejados A las mierdas Estas Las mierdas Salen unas mierdas Aquí No Cuando estén No No vale que se vaya el micro de ellos me da pena es que no me gustan nada los lobos son una mierda vamos viejos es que mirad que mierda son es que no me gustan nada estas sonidades mira estos no me gustan nada esas sonidades de verdad pero nada no me gustan nada porque estos no atacan estos no me gustan nada se va a ganar las que no se me da igual que maten esas unidades este lo prefiero por dios estas unidades son como las del imperio se van y vuelven se van y vuelven en dos las que no solees por dios todo Mira esto es la Uyell Esto no hace nada Un poquito raros La... ¿Veis si este Uyell? Son suca... Son coca Son suca No estoy percibiendo al... A estos los he rodeado y siguen huyendo Un poquito raros la verdad Son un poquito bastante raros ¿Este quién es? Este será el... El general ¿Has visto estos bichos? No, estos son bonos contra infantería No sé si este es un coñado Esta pelea es un coñado Si no tienes arqueros Pues si tuvieras arqueros Pues te los cargas Con las flechas No, o sea sin moverse Te quedas en la posición Y al fin y al cabo son ellos los que se tienen que acercar Si estás tú con las flechas lanzándosela Al final acaban cayendo ellos Pero claro Pero claro Velear así Este es un coñado Los orcos también los hacen mucho Pero tienen menos unidades Estos tienen un montón Estos van a su rollo Tranquilamente ¿Cuándo se van a...? ¿Cuándo se van a rendir estos? Y por fin Si no tenían nada que hacer Estaban ahí mareándola Perdí Si van a quedar sin proyectiles Mira, los caballos son de mierda Los lobos son de mierda Esa Para mí Vale A lo mejor porque yo no sé usarlo ¿Vale? Pero Para mí Esas unidades sobran Sobran No me gustan Son Son prescindibles Para mí Vale Anda, mira Convoca a Salakrimu Norshi Original Que una vez Deambuló por esta versión Resucitando a su facción Todos los cautivos Son liberados Estarán inmensamente agradecidos Por esto Ofreciendo Sus servicios Como un aliado militar Cojonudo Ya tenemos un amigo Ya tenemos un amigo Hemos Subido de nivel A ver Fuerza del arma Bola de fuego Vale Esto es magia Vale Voy a Voy a empezar con esto Voy a empezar con esto Luego seguiré con esto Para mejorar al héroe Y luego ya Con la magia Vale A ver Llevamos ya Casi 25 minutos Si no más Así que voy a dejarlo aquí Vale Voy a guardar No creo que sea Muy largo el vídeo Eh Guardar Y nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo De la campaña De los caos Un saludo Y adiós